los videos, pero no sabía quién era este cabrón, Guarachudo, y hoy lo vine a conocer mi canal, el Guarachudo de Tlapa. Había yo escuchado que decía, atención, atención, se perdió un cochino, como el Kichipú. Dije, pues el bandama se lo llevó, ahí lo traemos. Vamos a dar principio, vamos a dar inicio saludando a las mujeres hermosas de Agüeguitibla, desde Huixingo, de Totortepec, de todas las áreas circundecinas, celebrando 100 años de independencia, un poquito más de monitor. Saludos a la hermosa, a la hermosa Iris, que nos acompaña desde Pensilvania. Saludos rápidamente, rápidamente, para la TPA M18, carnales que también nos acompaña, el barrio Zampra, los sureños, todos nos debemos de ver como carnales, es una fiesta de todos ustedes, y así como empezamos, queremos terminar, la raza loca, que también nos acompaña, los Washington Boys, los hijos del topo, saludamos de este lado al Marisco, a Carlitos, la banda que vimos en Nueva York, para el electricista oficial de Agüichingo, Chepe, Cardoso, Fandamazo, para saludar de este lado, a Diana, para el palo, la raza loca, para Yulisa, que también nos acompañan. Vamos a empezar a bailar. Señora, levante a su marido y póngalo, pero póngalo de patitas, de patitas a bailar. Con el sonido fantasma, y dice, y dice, rico, una medusa. Ay, velo. Desde la ciudad de los bien. Vamos a bailar a huehuehuehuehuehtitas. Dj Exxs. Apaguen las luces, no quiero bailar. La mejor organización acaba de llegar, producción. Juni y Sarita, Chuyenit y Marvin, yo y Junior Yorkie, Alonrona y yo mi chuchito, el famoso Mariscos y sus tolas locos, entre Dios y el diablo somos los bendecidos. Manos de sombra, los más reconocidos cuchillos, su eco, una palma, huicho, chucho, 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 gordo, barrio, sombra, pelón, grillo, la empresa presidenta, mi gran amiga Yasmín, y todos sus regidores, todo el honorable ayuntamiento, gracias, cien años de independencia estamos celebrando, pandamás. La robótica es el cielo, siempre invitado, jamás igualado, a tu cabina hemos llegado, reza loca, nego y chico, ángeles del invierno, guano, fantástico, crocas de San Isidro, con los sapos, pego y huevo, nutrientes, llegaron los pagos de las 116, de Porvira, Panamá, en el cielo mis canales, matuta, salsón, changalote, pagos, zorro, barbie, crucito, frutos, oigo, alfalfas, de las 8.45, salimos a las 12.75, llegamos. Los malditos, pocos pero locos, zapatitas, villanos, los neños 13, desde la novia Hidalgo, fueron mongarras, calipas, los neños 13, con el grito de guerra 13, 13. El padre de Sambla, ¿Qué suena? Tus pagos, tus bocinas, la novia Hidalgo, 13, 13, con garritas, trambas, Mariano Romín, verme, Chiqui Boris, ¡Cambucha! ¡Cambucha! ¡Vertugo, paleta, Axel! ¡En el cielo el externo! ¡Chiqui! ¡Soy mexicano, mi regreso! ¡Mi bandera soy Nuria 13! ¡Nifando donde quiera, calipa, angüero, mongarras, chiquitrombas! ¡Enfermero marciano! ¡Mandas, mandas, mandas, vienen, mandas de Sambla, nadie los detiene! Y desde la ciudad de los vientos, ¡Ya llegamos, ya venimos! ¡Rezas locas! ¡Es cuadrones! ¡Representamos a razas locas! ¡Guazón, Galifa! ¡Pistache, Cuchas, Lombi! ¡Graviesos, tusos, chinandescos! ¡Rebeles, junios! ¡Machos, tímidos! ¡Ay, cielo! Sonidos satélites de Acatrán de Osonio Poco pero loco por muchos Todos los vagos de las 116 máscaras piqui Negra, Tortuga, Morro, Pascal El sonido tiene historia Menciona tu nombre No existe comparación Tus voz admiración Señor espectáculo El ingeniero Rob Sonido emperador Sonido terremoto La bodega sonidera Blaquitos A cantar los sueños Desde Teguichino salimos Llegamos Johnny Productions Productions Johnny, Sarita, Chulledita Marvin, Jos, Juan, Joaquín Aldo, Ronald, Jovi El mamá son mariscos y carlitos El mamá son mariscos y carlitos ¡Ay, de la vida! Trece fuimos, venimos, nadie nos mueve Tienen las chocos en el chico Samatistas Villanos, pocos pero locos Malditos califas En su terreno No ni largo Con el más perro de un saigado Grito de guerra Trece, trece Vete a bailar licencia T.P.A. presento Hicos del topo De Wichico Panamazo El mamá son mis nequitos Llama guerrero Mago de la siglo XVI Desde Chicago Gartano El cholo El negro Washington, boys Ya venimos, ya llegamos El pibisa Sureña Chocolina Pesta Dime, carnalito Somos pocos pero locos Tenemos un trece Representamos Se ven el corazón Te llevamos Mongarita Trompas Califa Maciano Regalo, regalito Ganudo a mis canalitos En sonrisa Pompeya Chorno Nasky Pistache Chicolita El barrio de Sambra Como un baile Esta noche Empanecido y lleno Pluma de San Miguel Puebla Así baila una menusa Este es el almizón Amor de Mecuida Pachones Cuidme mayor Si tuviera una paletería Te regalaría cinco letras No la tengo Te regalo cinco letras Mi amor Mi amor Dailin Arellano Hasta Chocó Banatrizco De Pedro Con mucho amor Cuateconla Saludo especial A la gente Que viene directamente De Tondoltepec De este lado Y su presidenta Gracias Saludo a mi gente De Acatlán De Osorio Tpam Dieciocho Lucy Plomería Cardoso Impresos Tecuicinco Chepe Cardoso Mandama Balán Guerrero Para la gente Que viene De Tecuicinco Los hijos del topo Vagos de la 116 Sacatlán Que culpa tiene La Ford De haber nacido En el campo Que culpa tengo yo De haberte querido Tando Dailin A Chocó Banatrizco De Pedro Con amor Saludos rápidamente Rápidamente Fandama Venimos A Huehuetita Llegamos siempre Siempre Te seguimos Pancho Gato Chemo Cherokee Fandama Chervi Contigo Fandama En esta noche Vámonos a bailar Un tema Que quiero dedicar Para Ciudadana Presidenta Y todos Sus regidores Y todos Honorable Ayuntamiento Saludos Para la hermosa Diana Para Yulisa Miallara Y para la hermosísima Iris Que nos acompañe Vamos a bailar Tema especial Para Nazarito Para Nazarito Record Tenguixico Puebla Se llaman Tus mentiras Fandama En esta noche Toda la organización Production Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere Aguehuehuehuehuehuehuehuehita Allá en Filadelfia Le ponen el marisco Vagos de la 116 Te digo que yo iba a ser tu amor Quiero verlos bailar la incensión En el tristito jugaste Como peña tortuga Hércules surrujaba Marucha Chelelo Tenía remedio que esto iba a ser así Buscarlo por la policía Por el juez De qué color El que yo siento Plaza loca Tu cabina otra vez Ángeles del infierno Coco, Sapo, Pepe, Pelón, Ram, Flash, Rubio Siento un gran color Benao, Tecuixico Siento un gran color Muchos piezas Llegaron a conclusiones Originales Varios malditos, pocos, pero locos Durán años 13 La vida es un riesgo Hay que saberla vivir No presumir Para los locos Raza loca Morísima Cuba Locos Todo el barrio de Samba Somos como las hojas del árbol Nacemos Caemos Algún día moriremos Esperando en eso Panamá No te bañaremos Nani Azul 13 Siempre rimaremos Mongarita Calipa Tromba De pronto me engañaste Me metiste y tú jugaste Para Chuy 1 y 2 y 3 En algo del mayo Estado de México Esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño Sin juguete Qué dolor Bananés No seguirás Tiene en New York Siento un globo De su hermano Fanny Siento un globo Washington Boy Siento un globo Páilelo Siento un globo Mago 116 Cantarro Washington Boy Entre calles Callecones Este es un éxito Doreños 13 La más chingona Son más cabrona Buenas Mongarras Tromba Desde el sabor Masiano Chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere 1, 2 y 3 Mago 116 Van a polis Oro Canelo Gabo Barbie Raza Loco El mamá Sopano Y Diana Y Unisa Cuando mires las estrellas Acuérdate de mí Y de ellas Para ti Daili Arellano De pronto Ven A Chocopan Adlisco Pedro Con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que Saluda a mi esposa Kenia Va a ser así Venacio De Enrique Me abandonaste con Abonacio Pusito Por el que yo Cien Fantasma César Guaj Fon 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 Siento un globo Merte blanco y rojo Los colores de mi bandera Morir mi destino Abra en camino El barrio Sampra Apoyale a su padrino Cuchillo Chueco Viru Buda Barban Belón Guiki Bicho Mari Perra Jumbo Barrio De Sampra Si Diga Juárez Cambiadas de mofa Nada más se parten dos Casa loca Barrio Tres ángeles del infierno Con los sapos Bebe Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor El famoso Núñez Todas las TPA Sigue sonando aquí donde quieras Chiquicholos Gatos Chemos Conejos Poncho TPA Será así Y tú me abandonaste Como un niño Sin juguete Qué dolor El que yo siento No puedo sacar Cargo un collar Cargo un rosario Mandaba de pesero A mi barrio La Habana Cholo del bro 167 Palmamoso Niki Matachín Chanal Puchigarocho Guamucitlán El sonido Satélite Maralorgan Cachondas Mariscos Carlitos Vete a bailar ya Licenciado Que sea con un toro Sonido Pantana Mando un saludo Al Guateconta El Mosley Donito Mara Calmeca Catalino Místico Donito Pantana No te traigo una banda No la pude hacer Te traigo Mis carnales De pronto me engañaste Me Los desaconocer El muñeco Pobre Estoy igual a ser Cigano Y en menos Puedo sin dueña Cuando me esté con Barrio Once Y con el nario Como puedo seguir Alizo a mi princesa Dandy Pantana De cinco mil La guitarrita Braguedis Hasta el gabacho El nené Trece Mandaba Siempre te apoyamos Chiqui Chulo Con el hogar No echemos pocho Ni al remedio Que es tu hijo A ser así Toda la familia López Desde Toluguita De Nango Del Valle Y El López Tensión Tensión El mamazo Mochilita Se trajo El cochino Perdido El famoso Quichipo Y este es un éxito Para lograr La cara de un tigre La fuerza de un oso Los impactantes Las dos son los más famosos Contigo El ingeniero Rob Su amor Ro Pequeña Flaco Chicanas Vamos Guardejo Terremoto El Línguez Alex Sonido Satellite Ya llegamos Ya estamos aquí Presente Viriquiti Sapo Freddy Guerra Ramón Zule Alecanda Fátima Fandamazo Una cuarta Contigo Fantasma Que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor Yair Lexi Angel Beseril Pensilvania Corazo Pensilvania La hermosa Iris Tenía de medio que estoy Báílalo Y Saludos para Diego Un mundo sin juguete Delgazo El famoso Brian Y Hasta el Blue New York Hasta el Blue New York De su familia Que lo quiero Y lo quiero En chorro Panamazo Por favor Y si lo cayó Una espana Atravesada Una sandía Y cada Rebanada Decía Angelitos Solidarios Pura Fregonería Giza Yulisa Kenny Y yo Y billones Panamazo Chinal Dianoma Fantasma Denos un poquito Despacio Despacio Vamos a saludar A todos Denos un poquito De chance Atrás de la raya Quiero mandar Un saludo especial A los angelitos Sonideros De Chinala A Yair Lexi Ángel Pecerril Arandy Vanamazo Saludo especial Rápidamente 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 Abran paso Dejen sus Padres Acaban de llegar Los hijos Hijos Los hijos De nadie Raza loca Barrio 11 Chamacos locos Locos Del barrio Italiano Saludos rápidamente Muchos dicen Que somos locos Y tal vez Tenga razón Siempre seremos Raza loca Puro corazón Hijo de nadie Escuadrones Para saludar Rápidamente A los vagos Del haciendo 16 De mancata Que hoy están presentes A ver Póngame Saludos rápidamente Saludos para el Máscara Para el Piwi Pompeye Tortuga El Borro Pascal El Poli El Graco El Leo El Canelo Y toda la banda Que nos acompaña Los hijos del topo En el Tehuichingo Para el presidente Mi carnal En esta noche En esta noche El Palo Y Diana ¿Verdad? Diana La hermosa Diana Que hoy nos acompaña Quiero bailar Vámonos a la pista Como si estuviéramos En Nueva York Vamos a la pista Señora Levanta a su marido Y póngalo a bailar Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas Con la voz de artilla Brincando por su amor No es un sueño Una realidad Aquí me tiene Angelito Sonidero de Chinanga Siempre vamos a representar Cristian Julissa, Jonas, Angeli, Jordi Y tú Irvin, Ángel, Misaylao Buenina Piazla Bendita Y pequeña Eliana Tú me te has metido Hasta el cielo La enferma El chiquis Saca La noria Pongarra Calipas Está clavado Saludos Palma Mazo Estoy herido Gastano Estoy ahogado Y todos los En un bar Washington Boy 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 Maldita raza Loca Muy loca Amor Padama Quisieron ser tus lágrimas Delirle tus ojos Llegarle tus maquinas Sarai Te amo Amor Inel Que son El Johnny Produccio La ciudad La ciudad La presidenta Y Alvin Y nuestra gran amiga Pilar Y familias Y familias Que hoy nos acompañan Sé que te buscan El barrio En la iglesia Cantidad A pedir perdón El barrio No es fe Y cuando yo Dice El barrio Escuadrón Reza Loba Tercera De Chinanta Guasón Calipas Pistache Cucha Lobi Travieso Turco Nunca Jamás No miren Arriba No miren Abajo Miren En frente Reza Loba Estás Maldita El muñeco No Y tú eres Willy Goma Tito Del barrio Trí Venos Chupe Luba Corazón Deja Amarte Corazón Mexicano Por orgullo Con plano De corazón Siempre Representando Al barrio Masperrón Ángeles Del invierno De Huichingo Sabó Coyo Pepe Johnny Chivo Rubias Estoy ahogado En un Abachurre La que no es casada Desesperado Me gusta la coca La van a más perrona Vatos locos Nadie los toca Perroski Nanón y Nalgo En un bar Production Aguilar Desesperado Miguel Aguilar En el olvido En Jackson Estero Estoy ahogado En Todos los Washington Boys El Palo Reza El Long Déjate Que Va mi amor Maricruza Salas Vegas Nevada Quiero ser Tu todo Y tu corazón Ya vimos a la hermosa Iris Está bailando Regalele un Bandamazo Pensilvania Mi amor Quiero ser Corales Salen sol Se oculta la luna Esperanza Lupita Como ustedes Ninguna Las amo mis amores Kevin Amor 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 Te buscan Demasiados El Blaquito Mix Sin cantidad Pero eso No es felicidad No traje un Que mi amor Nunca se raja No traje una banda No la pude hacer Traje Traje Todas las bandas 116 Una rosa Una roja Un clavel Molado La rosa Que te quiero El clavel Te amo Mi niña hermosa California Niño Viris Barrio Fan Estoy clavado Siempre cantaba Razas locas De Cuchín Guacanes Del infierno Barrio Tres Cocos Amos Pepe Chaparro Pelón Menú Con New Jersey Pagos 116 San Rafael Marroco Peña Totuga Pagos Pagos Estoy ahogado La mamá Zambane Morales Tochimil Cosía Banda Esperado En el cielo En el olvido Brillan estrellas Luceros Tus lindos labios Mi vida Dame un beso Felicidad Mi corazón Mi corazón Quiero La de la vida Eternidad Yo se libero Del blanquito Amor contigo Quiero ser tú Hoy insieme contigo La famosa M18 Corazón Barro TPA R famosa Chiquicholo Pocho Coneja Los reyes Los reyes De los toros Yo quiero ser Tu sol Yo quiero ser Tu mar Cuando llegaste Nos dio mucha emoción Cuando te vayas Sentiremos grandes ilusiones Organización Productions La mejor organización Yoni Chum Sarina Chuchina No Marvin Juan Diego Fabián López Aquí me tiene Rosa del Calvario Llorando a ver Siempre moco Tucaneri Muy monas La señora Pilar Y nuestra ciudadana presidenta Yasmín Gracias Y todos sus regidores Su honorable ayuntamiento Cien años De independencia Hoy celebrando Estoy ahogado En un mar Fantasma A ver rápidamente Servicios sociales Chéquense las bolsas Si alguien Perdió unas llaves Aquí las tenemos En cabina Trae hasta el llavero Si Para abrir La camioneta Carro Rápidamente Aquí las tenemos En cabina Nos tiene que decir Cómo es Cuántas llaves son Para que podamos Darse las bolsas Que se lleven En carro Quiero mandar Un saludo A Yulisa Hoy con Mandama Venimos a apoyar De toda la organización Production De la sección Tercera Teguixinco Puebla Saludos para los regidores El personal Cumbia que está Cumbia que está Que te buena Vámonos a bailar Todo el mundo Buscando pareja Hijos Hijos Del topo El palo Quiero verte bailar Licenciado Una cumbia Que está Que te buena Ea Ea La cumbia buena Ea Ea La cumbia buena Ea Ea Cuando Cumbia Es un sillazo Vámonos a bailar 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 El barrio de sombra La cumbia la están bailando Nadie los detiene El estango Cuchillo chuesco Virus Pura Marmara Melón gris Cuchillo 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 Quintana Perra Yuma Ocho Gordo Manuel de sombra Manamazo Ea No queremos el loro Menos el trono Ya tenemos la corona Hígos de nadie Raza loca Sammy Armin Malboro Gusano Trapos Mara 2021 Como tú Ninguno 2022 Como tú No hay dos 2023 Contigo otra vez Esta cumbia La cumbia La cumbia Se me inalcanzable Otra vez Organización Producción Padre de los laburales Johnny Saray Marby Chuy Diego Johnny Iris Edi Juan Quint Sonando Vámonos 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 La cumbia Bueno Raza loca Mario del sonico Ángales del impiano Juano Fantástico Granca Diciricito Siebra Panamazo Pepe Pelón Pelkis No soy Gabino Barrera Tampoco Milambores Fumamos De la buena Andamos Con los mejores Barrio Maldito Poco Pero Locos Suré Dios 13 Magos De la 116 Ponte a Bailar Gordito Te voy A soñar Tumbia La están Bailando Llegamos Panamazo Matú De San Cielo Allianzán Banque Barrio De Los Magos 116 Hasta La Tumba Llegamos A hacer Historia Tu Buena Trayectoria Ángeles Del Invierno De Huixico Sapo Con Los Pepe Chivo Rubio Cabez Chavarro Ram Las Adictos Así Baila Huehuet Tila Si No Yo Dime Meneza Bailando Allian DFL Están Gozando Allian San Ruil Están Te Seguimos De esquina Esquina De lado A Lado Barrio Reportar Bagos De Las 116 Razas Locas Cumbia Buena Patos Locos Panamás Cumbia Buena Cumbia Muchos Pensaron Que no Vamos A Venir Panamás Nunca Te Fallamos La Noria Sur 13 Ponganas Galipas Bueno Tromba Maciano Barre Puti Zombie F China Nos Dicen Reyes Amos Siempre los mejores Se ven las razas locas En Wix Cinco Colos Amos Pepe Chivo Pelón Ram Benau En Su Cara Una Sobre Es Un Corazón Alegría Lozando Un 26 Noviembre La vida Perdería El difuso Tino Su Canola Famosa Camela Veña Sedo Pase Capito Bebé Tacubayo Tijeras Pave Chino Escuadrón Tijeras It Yeah Tijeras Tijeras 12, 75, Zamatiza, Villanote, Sureños 13 Pensaron que no íbamos a venir Estamos aquí en la Nona y Nalfa 12, 13, Sureños Zamatiza, Villanos, M13, Malditas Calipas Vimos, somos y seremos Teguichingo Venimos, Barrio Cuano Siempre seremos barrios locos, locos Gracias a los que representamos Las cumbias del estilo Hace la diferencia Barrio de Samba Máxima potencia, Cuchillo, Chueco, Buda, Pelón, Wicho Willy Grillo, Barrio Bago de la 116, el famoso Tangues Quieren saludar al Barrio Samba Queremos que bailen, por favor Las llaves, ¿de quién son las llaves? A ver, rápidamente, ¿quién perdió las llaves? Tú, carnal Pásate para acá, para cagarte Enfrente ¿Querían quién fue que perdió las llaves? ¿Cómo son las llaves, carnal? Son dos amarillas, la del carro y una blanca Chiño, sí, su carro Va, hermano Ten más cuidado Ahí están las llaves Toda la raza loca De parte del cigarro De parte del cigarro, raza loca En nuestros canales Y el famoso místico Que hoy nos acompaña Saludo especial para ellos Que cuiden más las llaves En Barrio de Samba Porque sabemos Se están en el cielo En el invierno Pero saludo Escuchar a donde quiera que estén Vagos, vagotes El difundo Henry El tengo Chacalotes, fresitas Vagos de las 116 Hasta la tumba FM 27.5 Presenta el racho El de Tamarindo Sonido Area 51 Proyección Estrella Puros vagos 116 San Rafael El Morro Papellón Tortuga Magos Locos PDR Electricista Oficial De Teguichingo Chepe Cardoso Plomería Cardoso Todos los sureños De la Noria Hidalgo Para los hijos del topo Las hermanas López Que van a bailar Este tema